Bien, en este video tutorial vamos a ver los patrones de comodines. ¿Qué es un patrón de comodín? ¿Cómo podemos identificarlo? Bien, pues es algo que contiene uno de estos tres caracteres. O asterisco, o interrogación, o corchete cuadrado. Bien, ¿para qué sirven estos patrones? Pues para indicar cierto grupo de ficheros o rutas y que el intérprete de comandos nos presente no la información completa, sino una información particularizada. Vamos a poner un ejemplo. Si yo coloco ls, a secas tal cual, aparecen todos los elementos de ese directorio, incluyendo también subdirectorios, pero que no están ocultos. Si pongo ls menos a, tanto mayúscula como minúscula, aparecen todos los elementos, incluidos los ocultos. ¿Qué pasa si yo quiero visualizar solamente los ocultos y no visualizar los elementos normales, por decirlo así? Bien, pues podemos utilizar un comodín, una expresión, que incluya comodines de esta forma. Ls le voy a decir que tiene que tener un punto y cualquier otra cosa. Y automáticamente me aparecen aquí todos los elementos con punto inicial y si son un directorio, aparece el contenido de ese directorio. Si no quiero esto, le puedo hacer la misma operación, pero con el modificador menos de, que acordaros que es, o que indicaba que solamente aparecerían los nombres de los directorios y no su contenido. Bien, si lo veis, si veis el efecto de esto, veis que aquí han aparecido todos los elementos ocultos. ¿Vale? Bien. Asterisco entonces, ¿qué significa? Bien, asterisco significa que el intérprete de comandos lo que va a hacer es ver todas las expresiones. Cualquier cadena, incluyendo la vacía, puede ser sustituida por este asterisco. Como en el comando que hemos dado, hemos puesto ls. Punto asterisco, le estamos diciendo que el primer carácter va a ser punto y el resto nos da lo mismo. Lo que sea. Por eso aparecen todos, porque aparecen incluso en un solo punto sin haber nada detrás. Vale. Si, por ejemplo, hubiéramos querido presentar los que empiecen por punto, pero tengan exactamente detrás cinco caracteres, pues tendríamos que haber colocado interrogación. De esa forma, aparecerán todos los elementos que tienen un punto inicial y cinco caracteres detrás. Aquí los tenéis. Es decir, ¿qué significa interrogación? Significa que se puede sustituir por un carácter. Aquí hemos puesto cinco interrogaciones y, por lo tanto, le estamos diciendo en este comando que empiece el nombre por punto y después que tenga exactamente cinco caracteres. Llevando esto un poco más allá, imaginaos que yo quiero conocer todos los comandos que están incluidos en el directorio bin y que tienen exactamente dos caracteres. Pues eso lo podría hacer con ls. Vamos a poner menos d por si hubiera algún directorio con dos caracteres. Ponemos bin, la ruta, y aquí le indicamos que solamente quiero que me presente los que tengan exactamente dos caracteres. Si os fijáis, si os fijáis, ha aparecido todos los elementos, por ejemplo, el programa cp, df, ip, ls, es decir, todos los comandos que tienen exactamente dos caracteres. Como sabéis, ls permite más de un argumento, podríamos averiguar también, por ejemplo, todos los comandos que tienen dos caracteres, pero no están en bin, sino que están en usuario bin. Y aparecerían aquí todos los de bin y después, como veis aquí, aparecen todos los de usuario bin. Empezarían aquí, continuarían y hay, como veis, un montón de comandos que tienen solamente dos. Bien, la combinación de este asterisco con esta interrogación nos permite mucho juego. Por ejemplo, imaginaros que yo quiero en el directorio personal averiguar cuántos ficheros son del tipo pdf y me he preocupado de añadir esa extensión. Bueno, pues simplemente, bueno, el patrón tendría que ser este, asterisco, punto pdf, no hace falta, pon pdf, sobra, y le ponemos el s, y efectivamente aparecen cuatro elementos que tienen extensión pdf, es decir, que acaba su nombre de fichero con pdf. Vamos a ver para qué se utiliza este otro comodín con un ejemplo. Imaginaros que yo quiero averiguar todos los ficheros que tienen como extensión pdf, o acaba su nombre en pdf, pero que empiecen por r. Bien, eso lo podría hacer de esta forma, cogiendo el s menos d, por si acaso hay algún componente, es raro que acabe en pdf un directorio, pero por si las moscas, y ahora hacemos r, me da lo mismo lo que continúa con la r, solamente le estoy diciendo que empiece en r y que acabe en pdf. Bueno, eso nos proporciona solamente dos resultados, nos proporciona el resultado r60 y el resultado de resistencia térmica. No cumplen con ese patrón, soldadura porque empiezan s y disipadores porque empiezan d. Pero, y imaginaros que yo necesito averiguar cuántos elementos de mi directorio personal empiezan exactamente con la r o la s. Bien, para hacer eso tendría que poner otro comando, que es el que vamos a ver, y utilizaría exactamente esto. Esto lo que me está diciendo es que como primer carácter puedo utilizar la r o la s. Estos paréntesis cuadrados solamente se sustituyen por un carácter, que tiene que coincidir con los que pongamos aquí, r o s. Bien, fijaros que ha encontrado tres que empiezan con la r y dos que empiezan con s. ¿De acuerdo? Bien. En los corchetes hay una forma para indicar la negación, que es utilizando el símbolo de admiración. Es decir, que si yo quiero que me presente todos los ficheros que no empiecen por r, pues tendría que hacer exactamente lo que veis en la pizarra. Es decir, que si yo, perdón, aquí no. Si ponemos ls y ponemos esto exactamente, lo que tenéis ahí, admiración, r y asterisco, aparecerán todos los elementos que hay en este directorio, en el directorio personal, pero que no empiecen por r, ¿sí? Es decir, de la p pasa a la s. Las r, r60, reguladores y resistencia térmica, se los ha saltado. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué ocurre cuando ponemos en lugar de r, solamente ponemos s. Fijaros que ha eliminado tanto los elementos que empiezan por r como los elementos que empiezan por s. Y así podemos poner todos los elementos que queramos. Esto actúa también con mayúsculas. Es decir, aquí le estamos indicando que no ponga los elementos que empiecen por e. Y si os fijáis, aquí han aparecido por e en minúscula, es sensible siempre mayúsculas y minúsculas, linus, pero sin embargo ha desaparecido, si lo subimos esto un poco más arriba, ha desaparecido el escritorio que empieza con una e mayúscula. Resumiendo, asterisco se puede sustituir por cualquier cadena incluida la vacía. La interrogación se sustituye por un solo carácter. Lo que esté encerrado entre corchetes cuadrados, lo que va a indicar o se va a sustituir por un carácter de la lista que pongamos. Y si el primer carácter es un signo de admiración, lo que hará será justo lo contrario, presentar los elementos que no coincidan con los carácteres que pongamos. Después está lo que se conoce como rangos. El rango significa que yo puedo indicarle aquí, por ejemplo, si yo quiero averiguar todos los elementos de este directorio que tengan algún número, lo puedo hacer sencillamente poniendo este rango. Lo que haría sería el intérprete de comandos presentarme todos los elementos que tengan en su nombre, un número, desde el 0 hasta el 9. Si le doy a Enter, fijaros que han aparecido aquí uno que tiene el 2 en la extensión, este de aquí, también ha aparecido aquí un 11, este que tiene 32 por aquí y 50 por aquí, es decir, que solamente han aparecido los elementos que tienen algún número en su nombre. También sirven los rangos poner el símbolo de admiración. Si pongo el símbolo de admiración, se me presentarán... No, aquí no ha funcionado. Y no ha funcionado porque aquí, si vemos el patrón, dice que sirve cualquier cadena, que no contenga esto y después cualquier cadena. Es decir, que se puede saltar la especificación de que no exista un número A. ¿Por qué? Porque el asterisco se puede sustituir por cualquier cadena. Es decir, este asterisco que hay al final nos impide el que pueda hacerlo bien. Lo que hemos visto antes, se puede hacer también, vamos a quitarle el símbolo de admiración, se puede hacer también colocando toda la serie de números desde el 0 hasta el 9 y funcionaría de la misma forma. El rango lo que hace es ahorrarnos esa faena. Como estamos en el código UTF-8, es la codificación que está utilizando este terminal, cuando pongamos un rango desde al A hasta al Z, en realidad le está diciendo, imaginaos que yo quiero que me presente todos los elementos que empiecen con ese rango, en realidad le está diciendo que nos presente desde el A a la Z mayúsculas y minúsculas. ¿Por qué? Porque en un TF-8 ese rango de A, Z sería el rango A, A, B, B, incluye todas las letras, incluyendo mayúsculas y minúsculas. Podemos intentar a ver si funciona esta expresión, que nos permite indicar solamente minúsculas. Si veis aquí, sí que funciona y es una expresión más general y nos permite presentar todos los elementos que empiecen por letra minúscula. Es decir, es un rango, igual que antes, pero funciona en este caso indicándonos solamente los elementos que empiecen por minúscula. Hay otro rango que es para indicarnos, por ejemplo, la letra mayúscula. Estos serían todos los elementos que empiezan con una letra mayúscula. También puede servir para dígitos. Es decir, podríamos nosotros poner ese rango y poner aquí digit y actuaría igual que habíamos puesto con el rango de 0 a 9. Bien, si tenéis más curiosidad para conocer este tipo de expresiones, de patrones, de comodines, podéis utilizar la página del manual 7 de Globe. Si ponemos man7 Globe, aquí además en castellano os va a dar una explicación más detallada de lo que hemos estado viendo en este videotutorial. Otra facilidad que tiene el terminal es que si activamos la opción menos x en set, lo que vamos a hacer ahora es, cada vez que ejecutemos un comando que contenga una de las comodines, lo que va a hacer es una expansión de lo que el intérprete bus realiza al encontrarse con esta expresión. Como veis, el comando ls no es realmente ls, sino ls era un alias, y lo tenéis aquí, ls color auto, la opción menos d no se expande, es tal cual, y esta expresión se ha expandido en una serie de elementos que los tenéis aquí. Y después aparece el resultado del comando, tal como hemos visto anteriormente. Esto os puede servir para ver lo que interpreta realmente el intérprete comandos pass. Si queremos volver a la situación anterior, que no expanda ese patrón de comodines, tenemos que darle set más x. Y automáticamente, cuando pongamos esto, aparecerá el resultado, pero no aparecerá la interpretación que da a la línea de comandos introducida el intérprete. Para ver la interpretación, o para distinguir la interpretación del resultado, la interpretación siempre aparece precedida del signo más, que es el prom 4 del sistema. Eso se puede poner de manifiesto si ponemos eco, admiración, PS4. Eso es el signo más, es el prom que tiene el sistema. Uno de los prom. Bien. Y yo creo que con esto podemos dar por finalizado este pequeño videotutorial. Hasta el próximo. ¡Gracias!